...población descontrolada de la misma. La langosta, como ustedes saben, afecta cultivos como el maíz, el sorgo, los pastos, etc. Y los daños que puede ocasionar es, en menos de 24 horas puede acabar con un cultivo. ¿Y en la citricultura no hay problema? ¿Hay que surgir alguna plaga? En el caso de la citricultura, lo que tenemos ahí es un monitoreo, sobre todo sobre moscas de la fruta, y obviamente con la precipitación vamos a tener un rebrote de las plantaciones y lo que esperamos es un incremento de las poblaciones del sílido asiático. Y el sílido asiático es el vector del HLV, entonces ahí lo que se está recomendando es tener un monitoreo constante para poder hacer aplicaciones químicas y disminuir las poblaciones del sílido. En lo contrario tendremos altas poblaciones del sílido. Y teniendo la bacteria, eso pudiera ocasionar ahí una dispersión de la propia bacteria. Se hablaba de una afectación en la naranja por cuestiones de las altas temperaturas, que incluso ya la calidad de la misma se había perdido. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, quizá ya es más que nada una condición de calidad. Efectivamente, pues la alta temperatura, la madurez de la fruta, pues la fruta ya llegó a su ciclo donde debió haber sido cosechada. Y esto lo que ocasiona es un mal sabor del producto, ¿Por qué?